¿Por qué tu high school te está hablando y te pide asistencia este fin de semana? Este fin de semana voy a estar allí, bendito sea Dios, recibiendo un tremendo honor, que es ser ingresada en el Salón de la Fama de Garfield High School, L.A.U.S.D. ¡Oh, Dios mío! No puedo creerlo. Pero sí, es una noticia. ¿Vas a ser tú ya parte del Salón de la Fama de la Garfield High School? No, no puedes creerlo. Qué bueno. Y hablamos de puros alumnos o también hay maestros. No, no, no. Este Salón de la Fama es de puro alumno, que ahora ya es distinguido y que ha regresado a la comunidad. Y claro, Argelia Atilano, de las mejores estudiantes de la vida de Garfield. Gracias, Omar. Ya se habían tardado. Fíjate que es lo que muchos han puesto en los comentarios. Digo, ay, no, come on, apenas tengo 44 años. Al contrario, cuando me dieron este anuncio dije, ya, tan pronto, espérenme. ¿Ya estoy muy allá o muy acá? Como la NFL, jugador retirado a los cinco años, ya califica para ser ingresado a este. ¿Es lo que hacen? El punto es de que te van a meter al Salón de la Fama. Sí, tremendo honor me da, de verdad. Y a mí lo que más me encanta de esta noticia es que viene de la comunidad del este de Los Ángeles, que voy a estar entre otros ingresados que también han hecho mucho por la comunidad de East LA. Por eso traigo mi camiseta bien puesta de Islos el día de hoy. Con razón yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿You like, you like, you like? I love it. No, te lo mereces. Te mereces eso y mucho más. Qué bueno que la Garfield se haya despertado y finalmente haya caído en su... Se dieron cuenta del grave error que estaban cometiendo. No. Al no meter a Argelia... No hay prisa. A su Salón de la Fama. No, de verdad, no hay prisa. Ahora sí que este tipo de cosas que me pasan en la vida, este de verdad que sí me tomó por sorpresa porque siento que... Bueno, ¿sabías tú que existía un Salón de la Fama en Garfield? La verdad no. Cuando te ingresaron hace un par de añitos en tu San Fernando High, hasta yo dije, mira qué interesante. Yo nunca he escuchado así de Garfield High. De verdad, me enteré apenas este año que tenían una fundación específicamente para buscar a jóvenes que salieron de allí años después buscarlos y darles este honor. Sí. Yo soy de la segunda clase del Salón de la Fama. Sí. Pero no hablemos de mí. I've been there. Been there, Dan. Congrats. Pero de ti, finalmente, gracias. Felicidades. Muchas gracias. El evento se va a dar este domingo, así que ojalá para el próximo lunes les tendré detalles de lo que suceda en ese magno evento. Qué bueno. En el este de Los Ángeles. ¿Vamos a ir? Claro que vas a estar ahí. La familia está invitada. Toda la flota. ¿Tengo que ir a Garfield? ¿Sabes qué? ¿Tengo que ir al este de Los Ángeles? De hecho, todo el mundo puede ir. El que quiera ir, aparte que este evento es también para recaudar fondos para los becados de la clase de 2019. Muy bien. Entonces, persona que compra boleto para asistir, ayuda a la fundación de los becados para Garfield High School. Así que tú y la flota y el que quiera ir, invitado.